¿Cuál es la realidad de la minería en la República Dominicana? ¿Aguas versus minerales? ¿Son retribuidas las poblaciones donde está la producción minera del país? Rolando Muñoz, director general de minería, nos da las explicaciones del lugar este sábado a partir de las 7 de la mañana por acá por Colorvisión. No se lo pierdan. Gracias.